¡Ahora sí que canta el gallo! ¡Que canta el gallo! ¡Que resuelen estos recintos! ¡Su canto! ¡Su canto! Se presentan hoy para ti, desde la minitita ventana de las Huastecas Con una trayectoria que día a día, apaso a la consolidación del éxito ¡Todo duro giro mi compa! ¡Ahora sí! ¡Aquí está su mero gallo! ¡Que resuelven ustedes! ¡Giro! ¡Giro Hidalguense! ¡Giro Hidalguense! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Raza del Aguatate! ¡Vamos allá, raza! ¡Giro Hidalguense! ¡Giro Hidalguense! ¡Giro Hidalguense! ¡Giro Hidalguense! para volver de domingo a domingo chelito lindo tener que ver cuando será domingo chelito lindo para volver para volver para volver y casi quisiera que toda la semana chelito lindo domingo no vea la pura pierna de luces tengas que yo consisto que ya las dos son esas tres bastellas y el domingo parece un paráxulo Piedra de los Aztecas, que Dios es el que ya la cruzó Son esas que cuantan hacia un bonito un paraíso Un paraíso, un paraíso, tierra cercana La Huasteca y la Calcela, la Potosí, la Ibera cruza más Un paraíso, un paraíso, tierra cercana La Huasteca y la Calcela 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Sale pues! Son guasteco, son guasteco para bailar, esto dice... ¡Sale pues! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! 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 con música para toda la raza Anita que está por nosotros en este bello lugar, y bueno por ahí, saludamos a toda la gente que por ahí ya hemos tenido un gusto de conocernos, ya con Compa Bando, por ahí se anda hacia el lado, Compa Limpio hacia el lado, ya para Don Blas, claro que sí allá Compa Camerito, bueno, continuamos continuamos con más música, ahora te escapa, salimos, claro que sí, vamos a avanzar hola entonces, vamos a la música de Senado con todos los presentes, los saluditos saludos a ustedes, muchas gracias por la invitación, por venir este evento también de Senado, así es que vamos a echarle a otros son Mastecos, vamos a echarle a otros con unas rancheronas, que por hoy los muchachones querían bailar con un pegadito, dicen así es que vamos a ir tratando de empobrecer a la gente de esta ocasión, hoy ustedes venidos de conocer a la raza, así es que vamos a echarle a otros son Mastecos y vamos con las pegaditas, son Mastecos para ustedes, Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré blanco, soñ немножito un peor de la mitad, sin entre la recuerda to have anden eted. Música 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 por ahí andan con nosotros hoy disfrutando por aquí en esta bella noche festejando a Rosyuga y a Reina hoy aquí en esa fiesta en el aguacate continuamos mi compa Rona ya llego la chinga